Hola amigos, aquí estamos para reparar unos amortiguadores de una lavadora Whirlpool. Este ya está reparado, miren. Se siente la adherencia. No despega para atrás. Este alambre es el truco que ya le vamos a explicar cómo podemos hacer. Whirlpool. Este es la falla. Al momento de que la lavadora coge peso, el trabajo de él es así. A lo que va cogiendo el peso, va hundiendo, va hundiendo. El resort aguanta el peso de la ropa y el agua. Pero cuando ya viene el momento de que se bote el agua y vamos a hacer el centrifugado, al momento que viene para acá, esta se sale y queda el desorte. Porque este ya no tiene adherencia. En ese momento comienza la lavadora a brincar, a zapatear, a romperse todo lo que se pueda dentro de la canasta. El truco aquí es, que vamos a hacer que este de aquí, coja presión. En el momento que llega ahí, debe estar con presión para que no se nos escurra para atrás. Hay varias formas, vamos a hacer la más sencilla, la más práctica, que cualquiera de nosotros la puede hacer. Ese es el trabajo de él. Cuando ya están malos, pues pierde presión esta pieza. Queda fuera y el resorte queda libre. Tenemos la que aquí ya tenemos reparada. Este simple alambre hace que esto coja presión. Hace el mismo trabajo, entra, sale, pero para atrás ya no se escapa y esto queda firme. Ese es el truco. Por lo cual los resortes nada tienen que ver. Tienen su presión completa, no están cedidos. Se los ve que están buenos. Yo eché a perder estos de acá. Pensando que eran los resortes. Yo los cogí, los estiré. Pero nunca me percaté que el daño era este de aquí. Que pierden presión. Entonces ahora tengo la misma falla. Tenía estos usaditos, también he cambiado dos veces. Y vamos a hacer la prueba. Si ven amigos. Este es el truquito. Ustedes tienen que conseguirse... Estos imperdibles. Depende de la fuga que tiene acá. Si ustedes ven que esto les entra muy suave. Van a poner unos más gruesos. Buscan un calibre que no quede ni muy apretado ni muy flojo. Para que nada más coja presión. Porque el trabajo de ellos tiene que ingresar y salir a según el peso del agua y de la ropa. Si quedan muy tiesos, no va a bajar la canasta. Tampoco va a subir. Entonces tiene que ser una medida correcta. Yo estoy utilizando estos. Que si me han dado ahorita resultado. Porque ya hemos probado. Que la presión está correcta. Miren amigos. Baja. Y sube. Baja. Y sube. Si. Entonces la presión está correcta. Vamos pues amigos a la. Al tutorial de cómo hacer este trabajo. Muy sencillo. Pero muy eficaz. Ustedes aquí se están ahorrando unos. Depende del país. Aquí 50 dólares. En otros países no sé. Y está invirtiendo. 30 centavos. Y los tutoriales pues son para eso. Para podernos ahorrar un dinerito que mucha falta nos hace ahorita. Porque el tiempo está bien. Bien, 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 bien apretado. Ok amigos. Vamos pues a seguir trabajando en esto. Vamos a colocar este que ya está. Y vamos a sacar los otros. Para enseñarles cómo fue el proceso de reparación. Ok amigos. Esta es la lavadora. La que hemos sacado es la de acá. La primera que hemos sacado. Miren amigos. La falla que esto produce. Esto tenemos que solucionarlo con alguna pega. Con alguna cola. Para que nos quede mejor. Si. Al momento que brinca la lavadora. Es en este filo. Que ya se atrapa y daña todo esto. Acaba de dañar una inversión tan grande. De que ya hemos hecho. Entonces. Hay que apenas ustedes vean la falla. Pues ya tenemos que corregir. No esperemos a que nos produzca estos daños. Si amigo. Aquí tenemos que poner un poquito de grasa. Para poder armar. Si. Ok. Entonces vamos a proceder. A hacer el trabajo. Esto entra por acá. Si amigos. Vamos a hacer el trabajo. Ok. Ahí quedó engarzado ya. Ahora vamos a subir. Para poderlo armar. Listo amigos. El proceso para poner esto. Es una. Una piolita. Medio gruesa. Para que no le. Causen ningún daño en la mano. Se le coloca aquí en el gancho. Lo jalan. Si. Lo jalan. Arman. Como está ahí. Y. Lo colocan. Si. Entonces ya. Esto quedaría. En su sitio. Luego simplemente. Retiran la piolita. Y listo. Listo. Siempre. Este de aquí. Tiene que quedar mirando. Para acá. Al momento de armarlo. Siempre. Siempre. Si. Aquí están los seguros. Aquí tenemos esto. Donde. Nos señala. Que ahí va el seguro. Si. Tiene una. Como una muesquita ahí. Si fuera para el otro lado. Tendría acá. Entonces siempre. Siempre. Veamos como va quedando. Si. Este lado se nota. Que ya tiene presión. Pues vamos a seguir. Cambiando los otros. Y vamos a ver el proceso. De como hacemos. Para que. Quede bien. Estos amortiguadores. De la Whirlpool. Bien amigos. Aquí está el otro. Noten. Que la falla es de esta. Si. Al momento que presiona. Con la ropa. Lava. Y al momento que vamos al secado. Se bote el agua. Se quita la presión. Y este de aquí. Queda flojo. Y. Comienza a brincar la lavadora. Ya que está. Ahorita si vamos a hacer el proceso. Para que ustedes vean como. Se lo va a hacer. Ahorita voy a buscar un trípode. Porque estoy grabando solo. Ese es un gran problema. Tan simple como esto. Vean amigos. Metemos un desarmador aquí. En la parte de la tapita. Y la tiramos para atrás. Y la tiramos. Ya quedó. Vemos que tiene. Adentro un material. Eso no lo tocamos. Si. Nos guiamos. Es por esta parte de aquí. Cogemos. Uno de estos. y lo colocamos en esta parte de aquí lo pinchamos lo pinchamos un poco para poder comenzar a subir de aquí para acá sí me giramos cortamos y viramos sí, ok ok, cerramos presionamos ok si queremos podemos ponerlo ahí para más seguridad esto es para evitar que el agua venga por aquí ingrese acá pero queriendo lo podemos poner así el otro trabajo es un poquito más complicado que sería de poner el alambre aquí entre el alambre de la misma manera se le dobla y ya queda la presión aquí pero aquí más sencillo lo ponemos acá mira esa es la falla y acá 100% un amortiguador al 100% vamos a continuar con los demás bien amigos hemos terminado de armar todos los amortiguadores veamos oh excelente 10 sobre 10 si ustedes para probar una máquina para ver si el tambor está bueno los amortiguadores están buenos al momento que ustedes oprimen aquí brinca suave brinca pero aquí y por qué le metamos la doble que es excelente ahora vamos a reparar esta parte de aquí que se rompió esta parte de ahí es la que se rompió cuando los amortiguadores están malos y parece que se desbarata la máquina como vamos a reparar eso muy fácil amigos brujita y bicarbonato si ponemos brujita luego ponemos bicarbonato pero como estoy grabando solo voy a tener que apagar pausar el video y luego les muestro listo amigos ya quedo pegado con brujita y bicarbonato si se le pone un poquito de brujita así y un poquito de bicarbonato ahí y esto hace la magia listo 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 amigos ahora si tenemos que pegar una limpieza tenemos que limpiar vamos a poner un poquito de bicarbonato afloja todo multiuso para que estas partes que están oxidadas ya no cojan tanto óxido miren 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 todas esas partes que se le hagan oxidadas le pegamos una sopleta dieta porque se daña esto es por el cloro si ok muy bien listo amigos ahora pues vamos a proceder a armar que la armada es muy fácil muy muy fácil así como la desarmada la armada amigos vamos a armarla miren este ganchito de ahí tiene que coincidir justamente a lo que usted va ahí si una vez coincida la empuja para atrás pero tiene que coincidir búsquenle ya ahí quedó si quedó ahí ahora aquí van los tornillitos todos los tornillitos que van aquí uno dos tres cuatro listo amigos esta parte de aquí es muy importante en esta parte si ustedes se dan cuenta deje el ingreso para que por aquí suba algún roedor nos llega a la memoria acá la memoria y nos acaba la lavadora entonces debemos tratar de poner algo yo en mi caso he puesto este caucho si acá acá listo ya no tiene ingreso ya por aquí ya no entra un roedor si aquí no tiene nada que hacer aquí no tiene nada de todas maneras de aquí se le echa un poco y afloja todo como un repelente para el roedor entonces el roedor no le va a echar diente porque este sabor a nadie le va a gustar muy bien ahorita la vamos a terminar de armar y la vamos a probar estamos probando la lavadora vamos a ver el resultado de nuestra reparación es una lavadora Whirlpool recomendada esta lavadora muy buena ya la tengo más de 10 años y los amortiguadores solamente son los que para a veces cargarle exceso de peso hay que reemplazarlo del resto lo que es tarjeta todo está muy bien ahí está cogiendo el nivel de agua todo esto lo que es todo todo lo que es que es así Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí. Amigos, gracias por ver este video. Comparte y dale like. Hasta la próxima.